La paciencia es la fuerza que tu mente emplea para decirle al resto de tu cuerpo que todo llegará. No hay que desesperarse chicos el día de hoy, ojalá que piensen cada jugada y que se comuniquen entre ellos, es lo que quisiera ver en el partido de esta noche.